Bum, 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 el camino que lleva a Belén Baja hasta el valle que la nieve cubrió Los pastorcillos quieren ver a su rey Bum, letra en regalo, senso, humilde, surro, rabo, pom, pom, rabo, pom, pom Bum, ha nacido en un portal de Belén, el niño dio Yo quisiera poner a tus pies Algún presente que te agrave en serio Mas tú ya sabes que soy pobre también Y no poseo más que un viejo tambor Robo, bo, 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 bo En tu honor frente al portal tocaré con mi tambor Y no poseo más que un viejo tambor Blanca Navidad sueñó Y con la nieve alrededor Blanca es mi quimera Y es mensajera De paz y de puro amor Oh, blanca Navidad Y es de un blanco sueño y un cantar Recordar tu infancia podrás Al llegar la blanca Navidad Campanas por doquier resuenan sin cesar Proclaman con placer que hoy es Navidad Navidad Navidad, Navidad, hoy es Navidad Es un día de alegría y felicidad Navidad, Navidad, hoy es Navidad Navidad, Navidad, es un día de alegría y felicidad Navidad, Navidad, hoy es Navidad Navidad, Navidad, hoy es Navidad Navidad, Navidad, hoy es Navidad Es un día de alegría y felicidad Y felicidad